Hola que tal, buenos días, bienvenidos a Macas Mexicanas, que gusto que me estén acompañando El día de hoy quiero compartirles mi último trabajo, espero que les guste, ojalá les guste porque lo hice pensando en mostrárselos, entonces pues a ver, ojalá, ojalá, si les gusta pues ya saben, de abajo denle like, para ir resumiendo más diseños u otro tipo de diseños ok, ahí está, ahí se puede apreciar, esta hamaca se llama Rompecabezas, ya ven que a mí me da por ponerle nombre a las hamacas la verdad es que porque se me hace necesario ponerles nombre, porque ya ven que luego para la hora de resolver dudas de referirnos a ellas, pues es mucho más fácil, si nos referimos a ella por un nombre que conozcamos entonces, para fines prácticos, esta se va a llamar Rompecabezas, y además porque está inspirada precisamente en este, en un Rompecabezas, miren, ustedes ven, ahí están los bloques, si, y ensambla con el siguiente y ensambla con el siguiente, y así va ensamblando, va ensamblando hacia abajo y hacia arriba inclusive, la última tira no la cortamos, sino que le hicimos el pedacito, el final, donde ensambla con el siguiente bloque que seguiría ahí, pero bueno, ya termina la hamaca ahí, y ya, ya este, ya no continúa pero si hicimos la parte de, de donde ensambla, para que no se pierda ahora si que, el diseño, la intención, el motivo de las cosas interesantes de esta hamaca, es que podemos utilizar todos los colores que queramos si, todos los que tengamos, inclusive, ya ven que luego nos van quedando de las, de las, este, de los trabajos anteriores anteriores, o de las, de las hamacas anteriores nos van quedando, pues 200, 300 gramos ahí que no, si bien no es una madeja, pero tampoco es este, es tampoco hilo, no, es algo de hilo y lo podemos utilizar en estos yo soy muy, es, soy muy insistente en el tema de, de utilizar todo el material y de buscar formas de como utilizarlo porque, este, pues el material es sacado, verdad entonces, el, la, eh, hay un interés en que se aproveche completamente, inclusive ya ven los pedacitos que nos van quedando ya, hicimos, este una hamaca de nudos ya les mostré que para eso nos puede servir ya hemos hecho motas es decir, del material no se desperdicia nada se aprovecha, casi, casi yo podría decir, un 99% del material y pues si, alguna merma tiene que tener porque, pues es hilo y algunas puntas pues salen dañadas y eso, pero pero la idea es que se utilice completamente entonces, si les, si les está gustando la hamaca pues si abajo denle like suscríbete si no te has suscrito si, es muy importante para las personas que hacemos contenido para YouTube este, el número de suscriptores es mucho, mucho, muy importante para mantenernos aquí entonces, pues suscríbete si no te has suscrito, si te está gustando y quisieras ver más contenido de este pues es la forma de, de apoyar el canal ¿de acuerdo? bien, les hablaba de la hamaca eh, es una hamaca que es asimétrica y es simétrica porque, si ustedes se fijan esta hamaca tiene centro si se dan cuenta y así como empieza ¿si? rosa así termina vamos a ver el centro ahí está el centro y si ustedes se fijan tanto abajo como arriba el amarillo hay un este hay rosa y luego sigue azul y luego sigue otro rosa con morado y así los vamos combinando de manera de que hay una hay una secuencia, ¿verdad? ¿si? y a la hora de que se une el medio pues se ve igual por los por ambos lados pero les decía que es asimétrica y les decía que se pueden utilizar los poquitos y los muchos que tengamos de hilo porque este casi no se nota pero se pueden dar cuenta de que las este de que las tiras los bloques porque no son las tiras normales son bloques los bloques tienen diferente tamaño por ejemplo ese azul es más grande que el azul de abajo ¿si? entonces como teníamos azul pensamos que no nos iba a alcanzar y ya luego aquí utilizamos todo el azul que teníamos y ya lo pudimos aprovechar completamente miren se ve bien queda bien entonces los bloques no tienen que ser exactamente del mismo tamaño el tema además es su rompecabezas y los rompecabezas pues se componen de piezas diferentes ¿si? de diferentes tamaños y asimismo esta maca está compuesta de bloques de diferentes tamaños aunque sean este aunque tengan aunque si tengan una secuencia la otra cosa interesante que le hicimos es que inicialmente la maca iba a ser de de bloques de un solo color pero vimos el el centro así como que abandonado y este si hicimos una de puros bloques me gustaría mostrárselas en otro en otra oportunidad o sea de un solo color o sea es decir es un bloque por ejemplo este que estamos viendo al centro es un bloque azul no lleva el detalle el de arriba es rosa no lleva el detalle el morado es así morado completamente no lleva el detalle sin los detalles pero luego hicimos esta y le metimos esos pequeños detallitos que no son propiamente figuras sino son puntadas simplemente son puntadas para darles un pequeño detalle y este y se miran bien ya luego les mostraré la que es completamente bloques porque por un lado esta se mira me gusta me gusta más me gusta más como se mira pero por otro lado en aquella también me gusta más porque se ven este se ven más definidos los bloques porque el detalle de momento como que le rompe la secuencia y en aquella se notan más como que el ensamble de bloque y bloque y bloque y bloque y la otra cosa interesante de esta maca es que esta es una maca rosa porque el color más destacado es el rosa destacamos inclusive metimos un rosa de otro tono para poder meterle más rosa y ya le metimos moradito y le metimos azul y el centro si lo hicimos de amarillo con morado ¿si? donde ya es el único bloque que no lleva rosa si ustedes se fijan todos los demás llevan rosa 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 ¿si? y el centro es el único donde nos extendimos no lleva nada de rosa y además es el bloque más grande por eso les decía que en cierto sentido es simétrica pero en cierto sentido es asimétrica el centro es el bloque más grande ya no lo hicimos más grande porque creímos que si ya se iba a desfigurar un poquito la idea o la intención de esta hamaca pero este pero si todavía está dentro de ¿si? y así lo así lo hicimos y también tiene ahí unos detallitos son simplemente detalles no son propiamente un este un un como se dice un dibujito ¿ah? tenemos aquí un colibri ¿si lo reconocen? ahí está ahí lo hicimos ¿si? ahí se puede apreciar un poquito más ¿si? es el único este el único con intención de que fuera un dibujo de ahí los demás no tienen intención de ser dibujos sino de ser simplemente un detallito para decorar cada bloque ¿bien? pues así se llama se llama rompecabezas me gustaría mostrarles más este más diseños tengo un diseño de una una hamaca este yo nunca he presentado una hamaca frutal porque ya creo que todo el mundo ha hecho esas hamacas frutales entonces no le doy mucho sentido pero quizás en algún momento este cuando haga una tal vez se las grave porque este canal es de diseños entonces es probable que ahí se las ahí si se las esté mostrando pues para tenerlo como parte de esta colección de videos sobre diseños de hamacas me gustaría mostrarle otros otros diseños tengo un diseño que se llama o que le llamé yo ¿verdad? porque como les digo les pongo nombre a las hamacas le llame cáscara de piña este es un poco diferente es muy diferente a este al dibujo frutal de piña que han presentado o que ustedes ya conocen es una idea propia ¿verdad? ¿si? de como hacer una cáscara de piña así le puse y me gustaría mostrárselos entonces si te gustaría verlos si te gustaría que lo mostraran aquí en el canal pues déjame tu comentario déjame tu like suscríbete si no te has suscrito ¿si? y hazme saber que este que te gustaría que tengo que mostráramos ese tipo de diseños ¿verdad? tenemos otro que que llamamos piel de dragón que son trabajos este de repente los he hecho y de repente este extrañamente se me olvida grabarlos porque son son un poco complicados ¿si? son este son más complicados y a la hora de de estarlos haciendo pues quiere avanzar uno en el trabajo y este y no se detiene a estarlos grabando ya de repente este hago por lo menos lo grabaré ya al final así y mostrárselos como este como un trabajo terminado para que ustedes lo puedan apreciar ¿si? la técnica es sencilla simplemente es laborioso porque esto de hacer hamacas pues no es complicado pero si es es algo laborioso entonces a veces lo que no hay es como que el tiempo para para detenerse a grabar porque también a veces ya son pedidos ¿verdad? y hay una fecha para entregarlos y entonces pues ya si nos detenemos a grabar pues se pierde la este ahora si que la sinergia de ir tejiendo de estar tejiendo rápido y ya no nos da tiempo ¿verdad? bueno pues si te gustaría ver ese diseño de piñas este de cáscara de piña ¿qué te parece si hacemos un reto? te los voy a dejar bien bien fácil ¿si? si te gustaría verlo dame ¿qué te parecen? ¿cuándo se si todavía tenemos ahorita? ok está bien dame dos mil likes dos mil likes y este y te lo presento ¿verdad? entonces pues se queda el reto y pues ya nada deseo que tengamos un excelente día es todo por hoy nos vemos en un siguiente video ¿verdad?